Ante una emergencia, en cinco minutos están surcando el cielo. Unidad de rescate aéreo Los Relámpagos, serie que trata el trabajo que realizan pilotos, médicos, paramédicos y expertos en sistemas que a bordo de helicópteros responden a llamados de rescate en desastres naturales y accidentes, traslado de pacientes, incluso en la extinción de incendios forestales. Unidad de rescate aéreo Los Relámpagos, miércoles 19.30 horas, retransmisión, domingo, 18.30 horas, canal 49, el canal de Morelos.